¿Qué pasa riders? Seguimos por Coruña, hoy estamos en Ovalinho, lugar que me hace especial ilusión venir a montar aquí lo conozco desde hace bastante tiempo y no he tenido nunca ocasión de venir vengo con mi bicicleta de dirt, sin freno delantero, con ruedas de asfalto y vamos a ver qué podemos hacer hoy aquí, así que, dentro intro Bueno, pues es mi primera vez montando aquí, hay cantidad de líneas y de alternativas que se cruzan unas entre otras todo tiene una pinta brutal, esta es la que más me llama la atención con un pequeño doble aquí al principio, otro doble aquí ladeado y bueno, aquí al final también hay un peralte bastante cerrado un boner aquí, una buena rampa, con bastante hueco aquí a la recepción y nada, un peralte a una línea de dos mesetas ahí al fondo que ahora las veréis también cuando vaya a probar este sitio, tienen muy buena pinta por otro lado, aquí casi en paralelo, viene otro peralte también de otra línea de mesetas que vienen por arriba otros dubies que se pueden empalmar a doble y un par de dobles ahí abajo está muy, muy guapo tipo for cross también hay una línea de peralte interior y exterior una meseta bien ancha larga y larga y también unos peraltes enlazados aquí que hay línea por aquí y por aquí, derecha e izquierda como un for cross para poder hacer un pique de dos personas y incluso coger la meseta juntos y continuar incluso está muy guapo vamos a conocer un poco esto primero y entrar un poco en calor vamos allá está el terreno bastante seco y bueno, el inconveniente de no llevar freno delantero que al final es como el freno que tienes el control de la bicicleta si solo frenas con el trasero la bicicleta derrapa no la paras y bueno tiene su técnica el sitio es un espectáculo tiene bastante desnivel la bici corre pero no es lo ideal para llevar la bicicleta de dirt aquí total, qué rápido qué velocidad se corre para aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo me gusta esta línea! ¡Cómo molan estas mesetas! Esta sale, hombre, esta sale. Es dejarse ir. No tiene kick, no hay que hacer esfuerzo ninguno, simplemente es dejarse rodar para adelante. No tiene nada. ¡Gracias! Estoy agotado ya, pero este sitio es increíble, de lo mejor que he probado hasta ahora. Saltos pequeños, pero unas líneas súper divertidas. Bueno, he visto un salto gordo y una línea guapa que hay detrás. Yo no puedo más, pero ¿qué? ¿Para terminar el día le damos ahí? ¿Vamos a verla? Se puede ir viendo. ¿Vas hacia la derecha ahora? Tiene como un pequeño step, ¿no? ¿Y el salto? Sí, esa que no la veo clara. Bueno, si no, tendrá alternativa para el lado, ¿no? Tú nada, a tu ritmo. Si te ves capaz. Bueno, ¿vamos allá? ¡Venga! Bueno, un único salto. Bastante más grande que los demás. Tiene pinta de continuar por ahí abajo, pero ya se ven raíces. Así que nada, me lo guardo para la próxima vez que venga con la enduro. Bueno, esto es todo por hoy. Sitio increíble. Me he llevado una sorpresa montando aquí de lo divertido que es esto. Y nada, tengo ganas de volver con la enduro, que seguro que me lo voy a pasar mucho mejor. Esto es, como comentaba al principio, un estilo de dirjam, pero más enfocado a la bicicleta de enduro por el desnivel que tiene. Yo creo que te lo pasas un poco mejor con la doble suspensión aquí. Seguro que volveré pronto a probarlo con mi highbike y a disfrutarlo de nuevo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad darle a like, suscribiros al canal que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente.